¡Vámonos! 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 ¡Laura! ¡Vámonos! ¡Dale! Es un paso pequeño para un hombre. ¡No! ¡Le desma, le desma, le desma! ¿Sabés que estamos teniendo un problemita con el temita del código de convivencia establecido? ¿Qué dices? Yo respeto todo. No, dejaste... ¿Respete todo? No, dejé el calzoncillo en la canilla. Colgado. No, Laura, pero eso es porque yo lo lavo y lo dejo... No, error, error. Vos lo lavabas y lo dejabas que se seque en la canilla. Eso no tiene que suceder más. ¿Por qué no sucede? ¡Todo el mundo deja los calzoncillos! ¡No, no, no! Yo no digo nada. Nunca verás una bombacha mía colgada en la canilla. Bueno, bueno. Te pido, por favor, le desma que te levantes porque a mí no me gusta levantarme a la mañana, ir a lavarme los dientes y de re filón ver el calzoncillo de le desma en la canilla. Ver un calzoncillo limpio. Bueno, no importa, que esté lindo, que esté sucio, como sea. Yo no sé qué jodís vos tanto con el código de convivencia. Laura, yo estoy cocinando toda la noche. Vos no cocinás nunca. Perdón, perdón, perdón. Vos sabías perfectamente que yo toda la noche no te iba a cocinar. Toda la noche no. Una noche. Una noche, una vez. ¡Una! No te hagas ningún problema. Mañana te hago un paté de juá. Así. Riquísimo. Sí, déjame cocinarlo. Me hagas levantar ahora. Dale, le desma, por favor. Dale. Dale. Le desma. Y yo soy tan pelotudo que lo hago. ¡No! Con Gaby, quiero ver cómo está. ¡Hola, Gaby! ¿Qué haces, Laurita? ¿Qué haces, Gaby? ¿Todo bien por ahí? Sí, estoy comiendo algo, don Agustín. ¡Ah, mirá! Con el nene. ¡Mirá, Gaby! Es como experimenta por todos lados. Con los nenes, los adolescentes, los señores mayores. En cualquier momento me decís que está saliendo con el susco. Está loca, va. Todo bien, todo bien. ¿Cómo está el pende? Estamos hablando un poquito de... de Popeye. Hay un balonqui. Bueno, Gaby, escúchame. Hacé mi caso. No te metas mucho en ese tema, ¿eh? No, todo bien, todo bien. Bueno. Chao, Gaby. Cuídate, ¿eh? Pasala lindo, mamá. No seas tarada. Una sola cosa te diré. Sí. ¿De verdad? Una sola jodita más con el código de convivencia. ¿Y? Te violo. Ah, bueno. Entonces tengo una lista enorme de cosas que decimos. ¡Ah!